Buenos días gente, soy Gadoron76, vamos a continuar con nuestra fase de clasificación, última eliminatoria, partidos de vuelta para el Mundial, para la fase final de Mundial de Selecciones Clásicas Nacionales de Qatar 2022. Y bueno, ya hemos jugado cuatro eliminatorias en la parte izquierda del cuadro, ahí vemos los equipos ya clasificados para el Mundial, definitivamente Classic Hungría pone un global de 3-1 a Rusia, de 96. Classic ponan 4-2 a México, Dinamarca cayó ante Classic Austria por 3-2 y el último vídeo hemos jugado un tremendo Escocia-Paraguay, se clasificó Escocia por penaltis, era décima tanda de penaltis, fue tremendo. Y ahora vamos a jugar en este vídeo los eliminatorias quinta y sexta, Classic Gales contra República de Irlanda en Dublín y Classic Moroco contra Irlanda del Norte en Belfast. En la ida quedaron Gales 1, República de Irlanda 1 en Cárdiz y Marruecos 3, Irlanda del Norte 1. Por tanto, vamos a jugar el partido de vuelta en Dublín. Ahí está, Lamsdown Road, no se llama así el estado de Dublín, bueno, así está bien. A ver cómo están los irlandeses, pues están perfectos, eh. Uy, que bien está Queen. A Queen le podemos meter así una parte, ¿no? Que no lo hemos utilizado todavía. Gales. Vamos a poner a este, por ejemplo. Ahí, vale. Roy King Capitán. Vamos con la quinta eliminatoria, partido de vuelta. 1-1 en Cardiff. Partido, bueno, eliminatoria muy igualada, como casi todas. Y vaya eliminatoria, la anterior, entre Escocia y Paraguay. Increíble, porque ganó Paraguay 1-12 en Glasgow. Y hizo lo propio Escocia en Asunción, en Paraguay. Fueron a la prórroga, no hubo goles. Y en la tanda de penaltis, increíble. Tres o cuatro salvadas de Chilaber. Que tiró de hecho un penalti y falló. Y al final, en el décimo penalti, se decidió la clasificación de Escocia. Qué bonito los escudos de ambos países y uniformes. Ahí está Roy King contra Ryan Giggs. Dos grandes de la Premiership, ¿no? De la liga inglesa. Parece un partido de rugby. Bueno, increíble presentación. Los hernandeses quieren estar en el Mundial, pero también los galeses de Gareth Bale y compañía y Mark Hughes. Muy igualado en la eliminatoria. Vamos a ver qué pasa. Se presume que va a haber bastantes goles. Ayan Rush, de Liverpool. John Benjamin y Toschak también, que fue entrenador del Madrid y de la Real Sociedad. Bueno, jugamos con República Irlanda, con Bonner, Stampton, McGrath, Moran, Irwin, Brady, Roy King, de capitán. Duff, por izquierda, Roby King, por la derecha. Le lleva Tony Cascarino y John Albridge. Tremenda delantera de Irlanda. Por parte de Classic Worlds, Juan con Roos, Sherwood, England, Kenor, Giggs, Berger, Charles, Orchard, Ian Rush, Gareth Bale por la derecha y John Benjamin Toschak. Cuatro delanteros arriba. Tremendo. Vamos a ver qué nos depara este partidazo. Ahí está Ryan Giggs. Va a haber más que palabras en esta eliminatoria. Qué buen balón. Vamos, Duff. Ay, Duff estaba solo ahí. Ah. Me ha tapado bien. Madre mía, no han salido para nada a especular estos dos equipos, eh. Van a la carga, vamos. Vamos. Uf, madre mía. Uf, qué buen balón. Uf, madre mía, qué... Lo que ha cortado, eh. Providencial ha estado ahí, eh, el central. Ah, qué mal balón, eh, le ha puesto. Los dos equipos con defensa súper adelantada, eh. Cualquier dos que vayan un día yo creo que harán buen papel. No llega Gareth Bale y lo celebran los irlandeses. Qué buen balón. Madre mía. Duff with the cross. Uf, qué pena. Uf, qué mala hora. Fuera de juego. Bueno, mejor, porque la contra había sido peligrosísima. Ahí se engancha una de cabeza, Tony Cascarino. Y si no puedo meter a Quinn también, que iba bien de cabeza. Uf, qué malo he intentado meter a John Arbridge. Madre mía, es que no hay centro del campo, eh. Uf, cómo sale el central. Con qué fuerza. Qué balón. Ay, casi llega Cascarino. La han defendido bien ahí. Cobertura galesa. Ahora es Bale. Bale, cómo se han quitado la balón a Bale. Vamos, arranca Duff. Qué bien. Los países están impecables en el corte, eh. Ahora sí, vamos. Cruzada, golazo. Ahora sí. Qué bien. Tony Cascarino ha sido, ¿no? Me parece. Sí, Tony Cascarino. Cascarino. One-nil. Republic of Ireland. Eide. Por fin ha salido la jugada ahí. Es su prioridad por bandas por parte de República de Granada. Ya que Gales tiene tres centrales, pero es que juega con cuatro arriba también, eh. Tiene un ataque bestial. Los galeses. Pero tenemos su prioridad por banda de los irlandeses. Bueno, uno a cero. Nada está decidido todavía. Un gol de Gales e iremos a la prórroga. Como el partido de Escocia. Dramatic. Extra time. Bueno, uno a cero. Luego meteremos a Quinn, el delantero que tiene la flecha alta. Pues quizás por John Arbridge. Vamos a ver. Pero todavía nada está hecho porque... ¿Cómo se va? ¿Cómo se va John Arbridge? Gol, joder. Qué error en la salida de Gales, eh. Y no perdona a John Arbridge. Tremendo delantero también John Arbridge. Bueno, República de Granada más cerca de ir al Mundial, eh. Un año más, porque la verdad es que ha ido muchas veces al Mundial. Y Gales creo que la única participación en su historia ha sido en el Mundial de Rusia, me parece. To Neal. Qué error en la salida de Gales, eh. Encima con defensa de tres. Cuidado. Bien. Bonner. Buen saque. Uf. Ay, no llego ahí. Qué bien, qué bien, qué bien. Le ha quitado el balón ahí. Qué buen balón. Vamos, céntrala que está ahí. Ah, tío. Vamos, tira. Uf. Ahí está. Ay, Dios. No. Se ha equivocado ahora. Cuidado, cuidado. Que nos pillan, que nos pillan. Que son rapidísimos los Galeses. Fúf, qué bien, Toshac. Fuera. Bien tapado. Old Church. That is an awful miss. Bueno, vamos a meter a Queen por John Albridge. Está un poquito peor. Para probarlo. Y tenemos al centro del campo Brady. Está cansado. Vamos a poner a Willan. Ahí está. Bueno, rezamos un cambio por si acaso. Hay que mover ficha. 2-0. La verdad que buen partido de Irlanda. La República de Irlanda. No confundir con Erana en el norte. Que también va a jugar su limito hoy a continuación. Qué bien. Uf, qué bien. Ahí no se han enterado Queen. No, yo creo que Irlanda tiene partido controlado, parece. Qué bien. Ah, he intentado meter ahí. Atrás. Bien. No hay problema. Muy bien. Buen partido, muy serio, República de Irlanda. Uf, cómo se ha ido Stoughton. Ay, mira, qué juego. ¿A dónde Stoughton? Vamos, Duff. Ahí está. Oh. El rechace y gol. Rechace para Robbie King. Ahí está Robbie King, típica celebración. Bueno, 3-0, eh. Ahora sí que ha sentenciado a la vuelta. La ira fue muy igualado, pero a la vuelta está claro que merece Irlanda y la mundial. Y va a ser el sexto equipo, ¿no? Perdón, el quinto equipo clasificado. Equipo número 29. Nos falta cinco para completar, no, 29, no, no, que 20. Este se va a ser el quinto equipo, 24 más 5, 29. Sí. Nos quedarán tres equipos para completar 32. Y todos estos equipos clasificados irán a bombo cuarto de los sorteos para el mundial. Bueno, esto está sentenciado, ¿no? Yo creo que 3-0 ya es imposible porque Gales tendría que meter, cuatro tendría que meter. No hay tiempo material y probablemente hasta pueden encajar alguno más. ¿Cómo se va? Robbie King, madre mía, cómo se va Robbie King. Daft. Bueno, madre mía, qué asedio de Irlanda. Pues Irlanda va a hacer un buen papel en el mundial, eh. Bueno, que fallo Cascarino. Tremendo. A poder meter cinco, eh. Al final, los irlandeses. Claro, Gales, país de Gales totalmente cariocontricido, ahí desmoralizados. Marcaje estrecho, a buenas horas. Bueno, final de partido. Y ahí está nuestro quinto equipo clasificado. Que se va a unir a Hungría, Polonia, Austria y Escocia. Ahí está, República de Irlanda. Equipo, bueno, un partido muy completo de los irlandeses. Tónicas Carino de Manos de Manos que ha abierto el camino de la victoria. Bueno, pues vamos con la sexta eliminatoria. Partido de vuelta entre Irlanda y el norte, en Belfast, capitán de Irlanda y el norte, contra Classic Borocco. En la ida quedaron, vamos a verlo, 3-1 para Marruecos, en Casablanca, ¿no? Vamos a ello. Winson Park, bonito este estadio. Muy coqueto, ¿no? Uf, cómo se parecen los uniformes. A ver, es el primero de Irlanda. Sí, podría ser. A ver, ¿y el primero cómo es? A ver. Ostras. Casi que mejor el tercero. Y nosotros vamos de verde. Sí, así se distingue más o menos. A ver cómo está Irlanda en el norte. Y necesita meter dos goles, ¿eh? Pues están bien, ¿eh? Están con moral. Greg, Jenis, Dugan. Bueno, vamos a convocar a Dugan, que está mejor que Healy. Vale, pues vamos. Capitán George West. Windsor Park, Karina. Y 3-1 para Marruecos, que hizo un partido muy serio. Aunque el gol de... Ese solitario gol de la ida le da alguna esperanza al Granada del norte, que tendrá que jugar un partido prácticamente perfecto, ¿eh? Un 2-0. Meter un 2-0 para clasificarse. Y evitar que Marruecos marque un solo gol. Si no, se va a poner muy difícil. Vamos a igual de los dos países, va a ser el sexto, que se clasifique para Mundial de Qatar. Windsor Park. Bonito los escudos de ambos países y los uniformes, como siempre digo. Ahí está Naivet, ¿no? Capitán de Marruecos, el central, frente a George West, el mejor jugador de la historia de Granada del Norte. A no confundir con la República de Eire. República de Irlanda, perdonad. Eire. Es el nombre gaélico de Irlanda, ¿no? Ambientazo en Belfast. Para intentar el milagro de la remontada. Bueno, jugamos con Janis Laportea, Nelson, Donahue, Vernon Rice, Blindflower, Apercibirro, McIlroy, Parlan, por izquierda, George West, por derecha, Capitán, arriba Doherty y Bambrick. Por parte de Classic Morroco. Vamos a ver. Juan con el Brasi, el Kalec, Benatia, Naivet, el Hadriwi, Azusi, Chipo, Amzin, el Katabi y arriba Hadji y Hada. Hada, que marcó un doblete en el partido de ida en Marruecos. Bueno, vamos a ello. Con esta eliminatoria, la sexta. Irlanda, que se le aportó a la lógicamente. Madre mía, empezamos bien. A por todas a Irlanda. Oh, falta. Madre mía. El color de Irlanda, de Irlanda, de Irlanda, es más apagado, ¿no? Que el de República de Irlanda. Me gusta más el de Eide. Es como más brilloso, ¿no? Cuidado. No. Sal, sal. Oh, vaya gol. Qué error defensivo de Irlanda. Gol de Hadji. Oh, que tiene mejor equipo, claramente, Marruecos, ¿eh? Y va a ser otro equipo africano más que parece ser que se va a clasificar para el Mundial. Y van a ir junto con Nigeria y Camerún, ¿eh? Que ya están clasificadas directamente, por cierto. Camerún de Roger Millans, Samuel y todo. Nigeria de Gekini, de quemas de Canú. A Mokachi, también. Pues lo tiene muy difícil, Randa, tiene que meter tres goles. Fuera de juego. Ha tardado mucho en pasarle ahí. Bien. Vamos ahí. Joder, qué bien Qué bien Marruecos Qué golazo Vaya parada que nos han hecho Marruecos está espectacular Amzine, el extremo zurdo Qué parada nos han hecho Y yo creo que de los equipos que teníamos Yo pensaba que Jamaica iba a ser más flojo Y sin embargo el más flojo está haciendo Nada de norte, claramente Que ya perdió en 3-1 la ida Y de momento lleva 2 Bueno, al menos han pasado la fase de grupos No se puede pedir más a este pequeño país Irlanda del norte Que viva la sombra de su hermano Irlanda Ha pitado, falta anterior Vaya entrada Totalmente desmovilizados ya Casi meten en tercero Es que no paramos una en defensa Madre mía Bueno, nada A dar la cara y a intentar dar una buena imagen Por lo menos Vamos ahí Vanbrick Qué bien Bueno, buen gol Buen gol de Irlanda Que lo celebra por todo el alto Dando la cara Dando la cara ante su público Buen recorte de Vanbrick Al límite de fuera de juego Y 1-2 para Marruecos Partido de goles Prácticamente se puede decir Que son minutos de la basura Porque Vamos, no sé Ni son ni cuántos goles Tendría que meter para eliminar a Marruecos Y por supuesto No encajar más Claro Venga, bien Bien jugado Venga, les Oh, qué entrada Por favor Parece que les ha dado moral A los irlandeses Vamos Oh, qué paradón Pues era empate a dos Era el empate a dos Qué paradón ha hecho Porteo marroquí Oh, a Vanbrick otra vez Qué buena jugada Qué reacción Ha ido muy centrado Bueno, ha sido así Un paradón Venga, hay que meter el segundo Antes de descanso Y gol Ahí está Qué gol de escuela Del central Bueno, al menos están reaccionando Dando la cara 2-2 Donahy El central Increíble Quiero decir Como parece que esta vez La anda hundida 2-2 Ya cree que 3-5 No Hay que meter tres goles más Me parece Yo estoy con su lección Habrá que meter tres goles más Y no encajar O sea Sí, sí Vamos Me parecería increíble 3-5 Uf Madre mía Si metemos otro gol Hay esperanza todavía El problema es este Nuestra defensa Ahí no llego No llego Madre mía Bien Bien Buen balón Vamos Doherty Vamos Doherty Ay, qué pena Ah Ah Como luchan 2-2 En la ida Queda un 3-1 Quiere decir que hay que meter tres goles Para ganar 5-2 a Marruecos Y pasar O sea Una misión imposible Por el 4-2 Se clasificaría Marruecos Si, la ida 1-3 Bueno Vamos a intentarlo Por lo menos ganan el partido Se han relajado yo creo los marroquíes atrás Porque vamos Quiere decir que tampoco tienen tan buena defensa Lo que pasa es que La defensa de Irlanda es mucho peor Yo creo Pues como se ha ido Bien, bien defendido Falta No pita nada Sal Bien Vea Jennings Que es para hoy Joder, no llego Están cansados ya Joder Es que no llegan al balón ya Fuera Uf, que pena Estaba solo ahí Ah, que falta Falta Hagi Jorge fue del deportivo de la Coruña También en España El Kalej Joder Arriba Ahí está Mosa y Jess Best Ah, me ha tocado un balón Best, eh Vamos, vamos Que podemos meter Aunque sea el tercero Y meterle miedo ¿Cómo se va Best? Vamos Uf, que centro Que centro más pasado Pues el contra golpe de Marruecos puede ser por mortal Que bien ha estado Que bien Oh, era el tercer gol ahí, eh Se quedaba solo Que pena Era el tercer gol, eh Ha roto una Ibet Casi lo rompo en Ibet Vamos a hacer algunos cambios Es que si hay una proyecia de meter tres goles en 15 minutos, eh Blind Flower Vamos a meter a otro Blind Flower Porque jueguen juntos Los hermanos Blind Flower Y Eh Si es que ya Nos da igual Bueno Ya da igual Total Pues el previo es a Río ya Pues no se han dado la cara a los irlandeses A ver, que entrada Venga Venga Fusate tú Vamos Gol Ahí está Joder Vamos a coger balón Que Estamos a dos goles de milagro, eh Vaya remontada Doherty A menos se han remontado el partido El 0-2 que tenían inicial Que parecía imposible Y 3-2, eh Bueno Doherty Que pena que no hayamos marcado al principio de la segunda Una parte porque nos daría tiempo, eh Ahora nos queda apenas 10 minutos Pero bueno Vamos a ver O Marroquíes temblando ya, eh Queda muy poco 10 minutos Es casi imposible Pero bueno Hay que intentarlo Falta Falta tras falta Pero bueno Había que parar el juego A menos se han remontado los irlandeses Ostras, aquí nos pueden meter Gol Le falta, eh Bien, vamos Vamos para arriba Que no queda tiempo Pero claro Vamos para arriba Vamos ahí Parlan Ay, qué pena Ay, ay Madre mía Y gol Y gol Increíble Estaba totalmente solo Pase de Josh Best Pero coge balón Coge balón Van Brink Increíble 4-2 Pero se clasifica a Marruecos por doble valor de gol Es increíble Si no hubieran encajado el segundo gol De Marruecos Estarían clasificados los irlandeses Es increíble Pero es que vaya balón Le ha puesto un balón ahí De cualquier manera Qué cabezazo de Josh Best ahí Madre mía ¿Dónde la ha colocado? Quinn No sé, Quinn no No sé quién es Vamos, vamos, vamos Oh, no hay tiempo para más Van Brink Por un gol Es increíble Los irlandeses han caído por un gol Es increíble este juego No se puede saber lo que puede pasar hasta el final Increíble Qué mala suerte para Irlanda Es que han bajado los brazos con el 0-2 Y han remontado Increíblemente Y bueno, al menos han llevado un gran resultado Una despedida agridulce Bueno, por Marruecos Increíblemente se ha clasificado Y ya solamente nos quedan dos eliminatorias Dos equipos para clasificarse para el Mundial Bolivia, o sea, Grecia, Bolivia en Atenas Y Arabia Saudit contra Jamaica En la ida, como quedaron Bolivia 1, Grecia 2 Ventaja para Grecia en principio en Atenas Y Jamaica 3, Arabia Saudit 0 Bueno, en el próximo vídeo ya terminaremos Por fin esta fase final de clasificación para el Mundial Y el siguiente ya será el sorteo La presentación del Mundial Definitivamente fase final y sorteo de grupos Comerina Montería Son 6 Son 6 Son 10 Son 8 Son 100 Son 8 Son 8 Son 9